Bien, estamos con el padre familia, su vía cruce se mantiene años y años y no puede ver a su hija. Nos cuentas a esta altura cómo va a desarrollarse este enojoso tema. Wilder, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, me encuentro en la Fiscalía. Debido a que en esta sede fiscal se tiene que resolver el tema de esta denuncia falsa, antojadiza, esta denuncia que ha hecho esta persona, la madre de mis hijos, en mi contra. Y esta denuncia sencillamente no tiene ni pies ni cabeza, porque siendo la propia madre, quien tenía bajo el poder e influencia a mi hija, lo que ha hecho es urdir un plan maquiavélico, un plan deshonesto y desleal, con la finalidad de que mi persona se vea inmersa en una investigación por tocamientos indebidos. Lo que hay que tener en cuenta acá, y es lo que hago la exhortación, la invocación al Ministerio Público, es que no se dejen sorprender por lo que yo considero es un narrador o una narradora de cuentos, y que no tiene sustento ni medio probatorio respecto a la denuncia que ha formulado. Tengan en cuenta, señores del Ministerio Público, que yo realicé la denuncia el 20 de enero del 2020, y en horas de la tarde se llevaron a mi hija de la sede de la de PINCRI. La Policía Nacional no hizo nada, no levantó ni un acta donde constara que se estaba llevando a mi hija de la investigación, se estaba sustrayendo de la investigación. Hago la denuncia luego en la Defensoría del Pueblo el 28 de enero, porque hasta esa fecha no habían emitido medidas de protección para mi hija, cuando la ley 30.364, que muy horondamente la aplican en contra mía, como hombre, como varón, pero para mi hija no lo hicieron. La ley dice que dentro de las 48 horas debieron emitirse las medidas de protección, variarse la tenencia provisional, para cautelar precisamente que mi hija no tuviera riesgo ni de ningún tipo de manipulación. Sin embargo, desde el 20 de enero del 2020, ya van a ser casi cuatro años, que yo no veo a mi hija, pasó mi hija una cámara GESEL, donde el protocolo indica que no hay afectación emocional a los hechos denunciados, ¿y por qué razón? Ellos han tenido en su poder un año, más de un año, cuatro años. Además, hay que tener en cuenta que no solamente se le hizo una prueba de cámara GESEL, sino dos, cuando la norma dice que solamente debe ser una única cámara GESEL. La idea es evitar la revictimización, ¿no es cierto? Se le hicieron dos, y para mala suerte de ellos, por eso digo, el tiro le salió por la culata porque mi menor hija denuncia y dice en sus palabritas que la propia madre es quien le enseñó lo que tenía que decir en las dos cámaras GESEL. Esto es justo, esto es un maltrato hacia una menor de edad, y estas pruebas son las que tienen ahorita los fiscales que tienen a cargo la denuncia que ha hecho la señora contra mí, en el año 2021 la hace. Esta presión que tiene la niña emocional, este chantaje que sufre, está caracterizado jurídicamente como alienación parental. ¿Usted denunciará esto cuando termine este proceso y le entreguen a su hija? Por supuesto, es más, le hemos pedido a la juez el informe psicológico y nos lo ha denegado, a la juez Beatriz Clemente. Yo también pido al Ministerio Público, a los fiscales que tienen mi caso, que le requieran a la juez Beatriz Clemente, pues este informe, que incluso fue con un dictamen de una fiscal superior de familia, que en su dictamen, en el expediente donde a mí me pone en medidas de protección como agresor de mi hija, la fiscal superior se pronuncia y dice que urgentemente se le debe practicar una prueba de alienación parental a mi menor hija, porque en dos uniformes declaraciones dijo que la madre era quien le había dicho lo que tenía que decir. Y no es justo que a mí se me haga un vejamen y un cargamontón, una crucifixión pública, señalándome, incluso mandando cartas notariales a mi centro laboral, diciendo que porque yo trabajo para el Estado debo ser echado, debo ser despedido. ¿Cómo es posible que hagan eso? ¿Acaso yo no respondo con la alimentación de mis hijos? Si yo pago también los colegios de mis hijos, de ahí está nuestra subsistencia. ¿Cómo es posible que con un acto de maldad se atrevan a tanto a denunciarme a mí, a la fiscalía, a decir que yo le hice tocamientos indebidos cuando la prueba fundamental son las cámaras Gessel, que en realidad son pruebas nulas? Ya no tendrían valor porque, si se supone, hacen llevar a la presunta víctima a un cuarto que se llama Cámara Gessel, donde hay lunas, donde solamente está el psicólogo y la menor, precisamente para que no haya interferencia. Pero, ¿cómo es posible que ya haya habido una interferencia, una manipulación expresa? Esta señora es Karina Espinosa Espinosa, ¿no? Sí, es la persona que ha hecho la denuncia. Y ahora yo digo, ahora sale a los medios a decir que sí, que hasta prisión preventiva me den, que debo estar preso por esto que he hecho, que es gravísimo. ¿Y por qué no hizo lo mismo cuando yo denuncié a su pareja sentimental? ¿Por qué no salió a los medios a decir, no? Mi pareja ha sido acusada, yo pido que haya una justicia. ¿Por qué no? Su pareja actual, con la cual vive su hija, ha estado en prisión precisamente por violación a menores. Así es. Cuando yo hago la denuncia, estaba esa investigación fresca. Es más, en la carpeta fiscal que tenía en su poder el señor Alíos Cantesano, está también, yo he pedido copias de esa carpeta, está ahí. Mejía Márquez es ese tipo, ¿no? Así es. Y también incluso hay un informe de Udavid, donde dice la propia denunciante, ahora la actual denunciante, pero cuando Udavid fue a hacerle la visita social a la madre, ¿qué dijo Udavid? Dijo que habían recogido de las declaraciones de ella que el señor seguía en contacto con mi hija cuando existían medidas de protección. Y eso lo sabe Beatriz Clemente porque está en el expediente. Y no han hecho absolutamente nada. Usted continuará hasta el final, señor... Tengo que seguir luchando porque se trata de la integridad de mi menor hija. Ya acá yo denuncié un hecho de connotación sexual y sencillamente ha sido letra muerta. No han hecho absolutamente nada para proteger a mi niña. Han archivado ese caso y con esas cámaras Gessel en venganza, por odio, por resentimiento, por haber hecho esa denuncia, han hecho en el 2021, en noviembre, cuando la juez ya había dictaminado que se me entregue la tenencia provisional. Crean este artificio, esta maldad, esta manipulación de presentar una denuncia en mi contra en esta sede fiscal. Yo lo que invoco es al Ministerio Público que estas dos pruebas que ya no tienen ninguna relevancia, que valoren bien y que tampoco, pues, ocurra lo que sucedió, ¿no? Que mi hija, en este caso, quede desprotegida. ¿Y por qué queda desprotegida? Porque sencillamente acá, al haber habido una manipulación de su testimonio, ya se constituye como un hecho de maltrato, de grave violencia hacia el normal desarrollo y la libre personalidad de mi menor hija. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor.